El día de hoy se llevó a cabo el acto de inauguración de los Juegos Deportivos de la Revolución Educativa del año 2015 por parte del Distrito de Educación Arenillas, Guaquillas, La Lajas. Esto con el objetivo de encaminar y fomentar a los niños y niñas jóvenes el amor al deporte y a la vida. Además inculcando en ellos los valores como el respeto, solidaridad y responsabilidad. Lo que les permita recrearse y desenvolverse correctamente en el diario Vivir. Este programa inició con un pregón que recorrió las principales calles de nuestro cantón. Encabezado por las autoridades del cantón, autoridades del Distrito de Educación, rectores, docentes, padres de familia y estudiantes. Luego llegaron hasta el estadio de Liga Deportiva Cantonal de Arenillas, donde se llevó a cabo el siguiente programa. En primera instancia hubo el ingreso de los deportistas y de las autoridades. En primera instancia hubo el presidente, señor Comisario Nacional de Policía, abogado Omar Leiva. Lo mismo, la presencia de bien uniformados. Hoy también pues, hoy en el distrito, sobre la Escuela de Lujita, privada de Arenal Ponce, de la Obligación, la Escuela. Con una gran inauguración del reporte, señoras y señores. Podemos notar la presencia que se hace presente en esta mañana, en esta gran jornada notar. A continuación, la presencia del Centro Educación Básica Ciudad de Arenillas también. Desde la Escuela de Educación Básica a otra de las instituciones educativas, la Escuela Fiscal Vista, General Vicente Vivo de la Revolución Educativa. A continuación, la Escuela de Educación Básica, Roy Lander, Chucky Fiscal, Doctora Matilde Hidalgo de Procel, que trabaja en la institución, la Escuela de Educación Básica, Jacinta Valdivieso Vanegas. Esta que es, Valdivieso, como licenciado Humberto Córdoba. Este es el director técnico, licenciado. De la educación, aquí estamos ayudando a todos los centígrados. Listo Juan, 23 de Guaquillas. La vida es como el deporte, hay que luchar para vencer. Luego se entonaron las notas sagradas del himno nacional de la República del Ecuador, que fue coreado por los presentes. Además, hubo el ingreso del estudiante Antonio Hurtado, de la Escuela Juan Montalvo, quien realizó el recorrido con la antorcha y demás deportistas destacados de los diferentes establecimientos educativos. La apertura del acto estuvo a cargo por parte del licenciado Jonathan Mera, delegado y coordinador zonal del Ministerio de Deporte Zona 7. Queridos niños, niñas, desearíamos para todos el triunfo. Pero el hecho de estar aquí, ya lo hace triunfadores a todos ustedes. Sé que triunfarán, porque pondrán empeño en cada competencia para ganar. El hecho de estar aquí ya, en la cancha, en este escenario deportivo, lo hace ganadores a todos ustedes. Sé el entusiasmo y ganas, entusiasmo que tienen ya de competir. Que sé que lo harán de la mejor manera en cada competencia que se vaya a realizar. Además, subieron las palabras del economista Rolando Cicho Jacome, director distrital de Educación. A través de lo que buscamos, la participación de los niños, de los jóvenes, en lo que es el deporte. No solamente en el fútbol, sino en el fútbol, básquet, atletismo. Un sinnúmero de disciplinas deportivas, y que en conjunto con el Ministerio de Deporte, hemos llevado adelante esta iniciativa. Y por supuesto, no vamos a parar en seguir trabajando por el deporte en nuestros cantones Arenillas, Joaquilla, Las Lajas. Un agradecimiento también a nuestros compañeros de las áreas del proyecto de actividades extraescolares, el cual también son un pilar fundamental para poder llevar a cabo este campeonato y este torneo. Invitarlos a los padres de familia que nos acompañan en esta mañana, que incentivemos y apoyemos a nuestros hijos. La práctica del deporte es algo que no se tiene que perder. Durante muchos años, en nuestros cantones, un poco como que habíamos sentido que se estaba perdiendo el espíritu deportivo. La práctica y el apoyo a nuestros niños y jóvenes para que practiquen el deporte. Sin embargo, creo que esta iniciativa, este tipo de prácticas que se están impulsando, no solamente desde la Dirección de Educación, sino desde diferentes instancias, promueven e incentivan a que nuestros niños participen en el deporte. La toma del juramento a los deportistas estuvo a cargo por parte del estudiante Ronald Andrés Cabrera, Rojas de la Escuela Rodrigo Chávez del Cantón, Joaquillas. En esta mañana permitirme realizar el juramento deportivo. Compañeros deportistas, prometéis defender los colores de vuestras escuelas con lealtad y respeto. Si así lo hacéis, que la patria, el distrito y la escuela los premien. Caso contrario, ellos os demanden. Mil gracias. Asimismo hubo una intervención artística del grupo de danza del programa de actividades extraescolares del Distrito Educativo. Además hubo una intervención artística por parte de los estudiantes del colegio de bachillerato Santo Tomás de Aquino. Y finalmente la clausura del acto estuvo a cargo por parte del licenciado Franco Alvarado de la Revolución de la provincia de El Oro. El deporte es la pasión que se le entrega cada día al demostrar en la cancha, en los escenarios deportivos. Y qué mejor hacerlo con los niños, aquellas personitas que serán el futuro de grandes deportistas y logros para todo el mundo, principalmente en nuestro querido país. Con esto dejo clausurado este acto y en nombre del Ministerio del Deporte y de Liga Deportiva Cantonal de Arenillas y Federación Deportiva Provincial del Oro a ustedes muchas gracias. Informó Jameson Sucal.